La situación laboral precaria en la que estoy, yo estoy con un contrato haciendo reemplazo del 2018, yo en el hospital Padilla ingresé en el 2013 como residente de neurología, luego a los 5 años hice la jefatura de residentes y una vez que terminé con la jefatura de residentes comencé a trabajar como reemplazante en la guardia y con guardias críticas que se llaman, son como guardias de horas extras. A mí lo que me informan hace una semana es como una especie de rumor donde me dijeron que los directivos del hospital habían planteado en que tenían que desplazarme, tenían que reemplazarme por otros compañeros porque había hecho comentarios en la prensa que no les gustó al Ministerio de Salud. Entonces primero yo pensé que era solamente una advertencia, que era lo que nos decían porque todo parecía ser un rumor, pero en el día de ayer se concreta esa amenaza donde me suspenden desde a nivel central bloqueándome las guardias que estaba haciendo en el hospital Padilla y bloqueándome las guardias que estoy haciendo en el hospital del Este trabajando en la sala de COVID. Entonces por lo tanto ya no podía trabajar ni en el hospital Padilla ni en la sala de COVID. ¿Cuáles son las declaraciones que usted había dado? No, lo que habíamos planteado era el por qué los compañeros, por qué en Tucumán estamos teniendo más de 60 compañeros fallecidos, donde tenemos el porcentaje mucho más alto que la media nacional de los compañeros de la salud infectados. Entonces quizás eso molestó mucho al gobierno, pero sin embargo todavía no sabemos bien cuál fue el motivo por el cual me suspenden, cuál fue el motivo por el cual, porque no había un motivo claro de la suspensión. Entonces a partir de eso y por mi situación precaria en la que estaba, porque tampoco me podían hacer un sumario administrativo porque no estoy en planta permanente, estoy trabajando de forma precarizada de hace años, entonces planteamos la necesidad de hacer una campaña en las redes sociales, tratar de buscar la más amplia solidaridad con los compañeros. Así que bueno, de esa forma comenzó a resolverse un poco. A la mañana estaba sin trabajo, aparentemente alguien habría hecho un clic en una computadora que estaba sin trabajo, con una amenaza previa de hace una semana, y a la tarde ya se estaban moviendo para hacer la reincorporación, para nuevamente alguien a través de una computadora me autoriza a trabajar.